Personas grandes, jóvenes, el trabajo que habían realizado los compañeros en la administración pasada era organizarse como vecinos, tener silbatos, tener un whatsapp y recibían rondines por parte del director de seguridad que era el licenciado Cristian. Se les atendió muy bien, hubo una muy buena respuesta. Toda la administración pasada tuvieron seguridad. Entra esta persona que es el nuevo director, el señor Nápoles, y retiran los rondines, retiran las bitácoras, ya no se les da atención. Hemos hecho tres citas para sentarnos a platicar con él y ver de qué manera seguimos trabajando. No nos ha recibido, es por ello que hoy los compañeros decidieron manifestarse para que seamos recibidos.